¿Pero qué será lo que más distingue a Zelda de todas estas historias para ti? Yo creo que de todo yo diría que es como, en este caso, el coraje del héroe, en el sentido de, a pesar de la adversidad, sacar adelante la misión, salvar a la princesa y sobre todo esto. Creo que esa, bueno, de los temas que me gustan mucho, y creo que a varia gente le gusta, es el tema de luchar contra las adversidades, luchar contra los imposibles, y es por eso que Link es portador de la Trifuerza del Coraje, que realmente el poder que le da es una representación del coraje mismo del personaje para poder sacar todo, para poder salvar en este tiempo, en ese momento, su mundo. Creo que es lo que más me gusta. Eso y, diría yo, los acertijos. Siempre, no sé, siempre me gusta resolver problemas y cosas, y creo que eso genera cierta habilidad mental. Me gustan mucho los jugosos de Zelda. Claro, que vaya desarrollando eso, ¿no? Que los alrededores tienen algo que ver siempre en estos acertijos, y me encanta. Me dejó no rendirte, claro que sí, Rafa, muy buena bola esa. De hecho, aquí sigue Caporal, aquí nos avisa. Pero tú, Edgar, ¿de qué te estás riendo? Por cierto, muy buena shirt, me encanta esa shirt del White Pony. Este, pero, pero, ¿qué te dejó Zelda de todos los demás que, pues, Metal Gear, Final Fantasy y todos estos que también te dejaron una marca? Que el héroe siempre está dormido, que siempre hay que dormir, porque a partir de Link to the Paz, siempre en todos los héroes, Link está dormido, siempre empiezas dormido. Si los revisas, si los revisas, donde es Link, siempre está dormido a partir de Link to the Paz, siempre está dormido el cabrón. No hay nada, explorar. A causa de esos, de los primeros celdas, del 1 y del 2, fue explorar, explorar y explorar. Este, yo creo que algún día le voy a dar chance a los Metroids, no sé por qué, no, no los tolero, los quiero jugar y me enfadan así, pero, pero poco a poco me he ido metiendo, pues, cuando me dicen, ah, es que el Zelda 2 es como el Metroid, pues sí, y no, porque no regresas al mismo castillo dos veces, pero, pero está similar en el ambiente que tienes que andar explorando en el, adentro de los, de los castillos del 2, ¿no? Fuera de eso, pues ahora sí que, pues no siempre la pelea del bien y el mal. Este, no hubo tiempo para hablar del Breath of the Wild, porque ahí te meten más la relación entre Zelda y Link, porque todos creíamos que ellos eran pareja y no, no lo son, y Link tiene su pareja aparte, y, y Zelda le tiene una envidia a Link que no tienes idea. Si, si no has jugado el Breath of the Wild, juégalo y te vas a dar cuenta que, que ella le envidia el, el valor que tiene Link para siempre salir adelante, y ella lo dice, y dice, me siento powerless frente a ti, porque, pues tú siempre me vienes a salvar, dice, a través del tiempo, porque Link, ahí en esa historia Link no tiene, él pierde la memoria, él no sabe quién es realmente, y nomás por instinto va y, y empieza a ayudar, ¿no? Pero, pero ella se lo recalca así, se lo reclama como que, güey, siempre me tienes que salvar, y si no, yo no tengo el poder de hacerlo, o sea, tengo el poder de hacerlo, pero no me animo. Entonces, te dan otra perspectiva ahí de que, pues, Ganon, siempre va a ser el malo, y Zelda siempre va a ser la princesa que lo pueden rescatar, aunque suene machista el pedo, porque, pues ahora hubo gente que le molestó a eso, güey, pero, güey, es un videojuego, güey, o sea, es... Después de todo este videojuego. De hecho, ya, sí, salió una, salió una secuela del Breath of the Wild, bueno, de hecho, es, es, pre-cuela, que hablan de la historia de, de este, de la guerra contra Ganon, la era de la calamidad, y ya en ese juego, de hecho, sí puede, es personaje jugable Zelda, y, y puedes andar ahí jugando, nada más que, Como, como, como la historia de una guerra, y están peleando prácticamente ejércitos, los personajes, las criaturas que está gobernando Ganon contra el ejército de, de Hyrule, o Hyrule, si lo queremos decir como lo dicen en español, pues, el, el juego ya no es un, un juego abierto, es, es un, no sé si estén familiarizados con el, con el término Musou, No, 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 bueno, es como Devil May Cry, Ok, Devil May Cry, Es un hack slash, que puedes estar manejando personajes como Link, Zelda, y todos los campeones del pasado y del presente, ese mental juego vuelve, así, de por sí, durante líneas temporal, vuelve a romperlo en tres más. Gracias. Gracias. Gracias.